Las próximas imágenes corresponden a segmentos, a fragmentos de lo que fue la Feria Popular del Libro que se realizó en el predio del Club Boca Unidos. Del 21 al 30 de julio se llevó a cabo en Costanera Sur, en el predio del Club Boca Unidos, la Feria Popular del Libro con un programa ambicioso que disfrutó la concurrencia que allí se dio cita. Las imágenes corresponden a la tarde del lunes 28 de julio, oportunidad en la que la grilla de números artísticos incluyó la privilegiada voz de nuestro querido Alejandro Balbi. A lo largo de las 10 jornadas que duró la Muestra Cultural Artística Literaria, que dieron inicio a las 10 horas, hubo actividades de todo tipo, exhibiciones de fotos y dibujos, talleres de arte y cine infantil, teatro de títeres, lanzamientos de eventos literarios, clases de idioma y folclore, capacitaciones en literatura y presentaciones de libros, entre otras actividades apreciadas por el público. Organizadores, propietarios de editoriales y librerías, como el público asistente a la muestra, coincidieron en afirmar los récords que obtuvo esta edición de la Feria Popular del Libro, un acontecimiento cultural y educativo que recibió más de 85.000 visitantes, entre correntinos y turistas, con un plus para las editoriales, que vendieron un 50% más de ejemplares que en ediciones anteriores. Música Música Música